Esta es la historia de un perro callejero Que alguna vez fue un perro casero Se desgastó del maltrato, no ser mimado como al gato Y de vivir una vida infeliz Esta es la historia de un hombre vagabundo Que alguna vez fue un hombre del mundo Corporaciones y engaños para subir un peldaño Y seducir al pendejo infeliz Dime quién gana, gana en este mundo Dime quién goza, goza de verdad Si todo lo debido es tomar la decisión final De ser feliz y hacer feliz a los demás Esta es la historia de una mujer vivida Que por el barrio le gritaban ¡Hey! ¡Atrevida! Ella no duerme en un catre Ahora se ríe en su yate Sin presumir que logro ser feliz Dime quién gana, gana en este mundo Dime quién goza, goza de verdad Si todo lo debido es tomar la decisión final De ser feliz y hacer feliz a los demás ¡Ay! ¡No me pinches! ¡Ay! ¡No me pinches que acelero! Dime quién goza, gana en este mundo Dime a todo como un perro que hay en este mundo Sálvate si puedes María Juana De la hierba mala mamá Dime quién goza, goza de verdad Dime a todo como un perro que hay en este mundo No me pinches, no me mate Que desespero Me voy pa' el callao ¡Eso! ¡Ay! Me acelero y desespero Esta es la historia que contamos tú y yo No me toques, no me hieras, no me muerdas Perro, perro, gente mala, un beso y corazón ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué fuego! 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 Y me cojo como un perro callejero Y me cojo como un perro callejero Y me cojo como un perro guapalain